Aprendamos cómo hacer preguntas usando el verbo to be. Las preguntas que vamos a aprender hoy se llaman information questions. Las usamos para averiguar información específica. Information questions using the verb to be. Nos vamos a enfocar en esta palabra. Where. ¿Dónde? Where. La usamos para preguntar acerca de un lugar. Place. Lugar. Place. Esta lección es parte del curso Principiantes Plus. Este curso está disponible en nuestra escuela online. Para estudiar el curso completo, puedes seguir el enlace que está en la descripción de este video. Ahí mismo vas a encontrar otro enlace para descargar gratis la guía de estudio de esta lección. Así que con eso, ya estamos listos para empezar. So, let's start. Empecemos con la palabra where. Luego necesitamos al verbo to be. Am. ¿Te recuerdas cuál subject pronoun usamos con esta forma del verbo to be? ¿Qué pronombre personal podemos usar? Am se usa única y exclusivamente con este pronombre personal. I. Where am I? Question mark. Recuerda que en inglés usamos únicamente un signo de interrogación. Question mark. El que va al final. Where am I? ¿Dónde estoy yo? Where am I? Where am I? Ahora usemos where con esta otra forma del verbo to be. Is. Esto. ¿Con qué subject pronoun lo usamos? Tenemos tres opciones. He. She. It. Where is he? ¿Dónde está él? Where is she? ¿Dónde está ella? Where is it? ¿Dónde está? Recuerda que usamos it para referirnos a. Un objeto, un animal o un lugar. Where is he? Where is she? Where is it? Veamos la siguiente opción. Usemos where con are. ¿Te recuerdas qué subject pronouns podemos usar con esta forma del verbo to be? Me, you, you, we, they. Where are you? Si es en singular significa, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está usted? Y si es en plural, ¿dónde están ustedes? ¡Súper importante! Ya sea en singular o en plural, siempre, siempre usamos are con el pronombre personal you. Where are you? En singular o en plural, no importa. Siempre usamos are con you. Where are you? Where are we? ¿Dónde estamos nosotros? Where are we? Where are they? ¿Dónde están ellos? Recuerda que esto no solo lo usamos para referirnos a personas. También lo usamos para referirnos a. Varios objetos, varios animales o varios lugares. Where are they? Where are they? Listen again. Where are you? Where are we? Where are they? Ahora vamos a aprender cómo hacer preguntas y respuestas usando information questions. Nos vamos a enfocar en la palabra where, pero lo vamos a hacer al estilo conversación. Esto ya lo estudiamos en las lecciones anteriores, así que hagamos un repaso. If the question is with I, the answer is with you, but you in singular. Si la pregunta es con I, la respuesta es con you, pero you en singular. Si esto no tiene mucho sentido, no te preocupes. Te va a quedar súper claro con los ejemplos. If the question is with you in singular, the answer is with I. Si la pregunta es con you, pero you en singular, la respuesta es con I. If the question is with he, the answer is with he. Aquí no cambia. La pregunta y la respuesta es con he. Y lo mismo sucede con she. If the question is with she, the answer is with she. Y lo mismo sucede con it. Si la pregunta es con it, la respuesta también. If the question is with we, the answer is with you in plural. Si la pregunta es con we, la respuesta es con you, pero you en plural. If the question is with you in plural, the answer is with we. Si la pregunta es con you, pero you en plural, la respuesta es con we. Y por último tenemos they. No cambia. If the question is with they, the answer is with they. Es lo mismo. Tanto en la pregunta como en la respuesta. Ahora veamos los ejemplos. Place, lugar. Place. Este es el lugar que vamos a usar. Fire station. Estación de bomberos. Fire station. Y vamos a hacer la pregunta usando you. Este you es en singular. Esto es muy importante saberlo para poder hacer la pregunta y la respuesta bien. You in singular. Usemos de primero la palabra where. ¿Cuál es la forma del verb to be que usamos para you en singular? Are. Y luego escribimos el subject pronoun. You. Where are you? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está usted? Where are you? Ahora con qué respondemos. Recuerda esta combinación. Si la pregunta es con you en singular, la respuesta es con I. I. ¿Cuál es la forma del verb to be que usamos con I? Am. Ahora necesitamos el lugar. I am in the fire station. I am in the fire station. Yo estoy en la estación de bomberos. Ahora vamos a hacer una contracción. Contraction. Unamos estas dos palabras. Borramos la A y agregamos la comita. Apostrophe. Y listo. Ya está la contracción. I am in the fire station. Where are you? I am in the fire station. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en la estación de bomberos. ¿Dónde está usted? Yo estoy en la estación de bomberos. Nota que esto es una mini conversación. La persona que hace la pregunta es diferente a la persona que responde. Where are you? I am in the fire station. Place. Stadium. Estadio. Stadium. Stadium. Hagamos la pregunta usando the ball. La pelota. The ball. Pero antes tenemos que definir algo. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a un objeto en singular, usamos it. Esto lo vamos a tener en mente para hacer la pregunta y la respuesta. Empecemos con la palabra where. Luego necesitamos al verb to be. ¿Cuál es la forma del verb to be que usamos con it? Is. The ball. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Y si la pregunta es con it, ¿con qué respondemos? Veamos la combinación. Aquí es fácil. Es lo mismo en la pregunta y en la respuesta. It. Así que respondemos con it. Y para it usamos is. Ahora necesitamos el lugar. It is in the stadium. Está en el estadio. It is in the stadium. Contraction. Unamos estas dos palabras. Queda así. It's. It's in the stadium. Where is the ball? It's in the stadium. ¿Dónde está la pelota? Está en el estadio. Where is the ball? It's in the stadium. Place. Factory. Fábrica. Factory. Factory. Hagamos la pregunta usando Ms. Anderson. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a la señora o a la señorita Anderson, es decir, ella, usamos she. Con esto ya podemos hacer la pregunta y la respuesta. Where. Para she, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Is. Ms. Anderson. Where is Ms. Anderson? ¿Dónde está la señora o la señorita Anderson? Aquí podemos hacer una contracción. Para hacer esta contracción es súper fácil. Solo quitamos la i y agregamos la comita. Apóstrofe. Y listo. Where is Ms. Anderson? Y si la pregunta es con she, ¿con qué respondemos? Y si la pregunta es con she, ¿con qué respondemos? She is. Ahora sigamos con el lugar. In the factory. She is in the factory. Ella está en la fábrica. Hagamos una contracción. Unamos estas dos palabras. Queda así. ¿Dónde está la señora o la señorita Anderson? Ella está en la fábrica. Where is Ms. Anderson? She is in the factory. Place. Bank. Banco. Bank. Bank. Hagamos la pregunta usando we. Where. Con we, ¿cuál es la forma del verb to be que podemos usar? Are. Completemos la pregunta con el subject pronoun. We. Where are we? ¿Dónde estamos nosotros? Where are we? Estamos confundidos. ¿Dónde estamos? Ahora esto es muy importante. ¿Será que podemos hacer una contracción uniendo estas dos palabras? Y la respuesta es no. Absolutamente no. No podemos hacer una contracción con where are. Con where is, sí. Pero con where are, no. Y si la pregunta es con we, ¿con qué podemos responder? Veamos la combinación. Si la pregunta es con we, la respuesta es con you, pero you en plural. You. Para you, ¿cuál es la forma del verb to be? Are. Ahora necesitamos el lugar. In the bank. You are in the bank. Ustedes están en el banco. Ahora hagamos una contracción uniendo estas dos palabras. ¡Súper fácil! Quitamos la A y agregamos apostrophe. You're in the bank. Where are we? You're in the bank. ¿Dónde estamos nosotros? Ustedes están en el banco. Where are we? You're in the bank. Place. Library. Biblioteca. Library. 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 Hagamos la pregunta usando the books. Los libros. The books. Pero antes de empezar, tenemos que definir esto. ¿Cómo podemos sustituir? The books con un subject pronoun. Vamos a usar they. Porque nos estamos refiriendo a varios objetos. Where. Para they, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Are. Completemos la pregunta. Where are the books? ¿Dónde están los libros? ¿Será que aquí podemos hacer una contracción? Y la respuesta es no. No se hace una contracción con where are. Y si la pregunta es con they, ¿con qué respondemos? Veamos la combinación. If the question is with they, the answer is with they. No cambia. Es lo mismo. Y para they, ¿cuál es la forma del verb to be? Are. Ahora necesitamos el lugar. In the library. They are in the library. Están en la biblioteca. Contraction. Unamos estas dos palabras. Fácil. Quitamos la y agregamos apostrophe. They're. They're in the library. Where are the books? They're in the library. ¿Dónde están los libros? Están en la biblioteca. Where are the books? They're in the library. Place. Police station. Estación de policía. Police station. Police station. Police station. Hagamos la pregunta usando your brother. Tu hermano. Your brother. Antes de empezar, tenemos que definir esto. ¿Cómo podemos sustituir your brother con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a tu hermano, es decir, él, usamos he. Con esto ya podemos hacer la pregunta y la respuesta. Where. Para he, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Is. Completemos la pregunta. Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Ahora hagamos una contracción. Aquí, sí. Sí, podemos hacer una contracción uniendo las palabras where is. Fácil. Quitamos la y y agregamos apostrophe. Where's. Where's your brother? Y si la pregunta es con he, ¿con qué respondemos? Veamos la combinación. Veamos la combinación. Es lo mismo. If the question is with he, the answer is with he. Y para he, ¿cuál es la forma del verb to be? Is. Ahora necesitamos el lugar. In the police station. He is in the police station. El está en la estación de policía. Contraction. Unamos estas dos palabras. Quitamos la y y agregamos apostrophe. He is in the police station. Where's your brother? He is in the police station. ¿Dónde está tu hermano? Él está en la estación de policía. Where's your brother? He is in the police station. Place. Restaurant. Restaurante. Restaurant. Restaurant. Hagamos la pregunta usando you and your friend. Pero antes tenemos que definir esto. ¿Cómo podemos sustituir you and your friend con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a tú y tu amiga, es decir, ustedes, entonces usamos you. Pero muy importante. You en plural. Porque están dos personas. Con eso ya podemos hacer la pregunta y la respuesta. Where. Para you, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Are. Ahora completemos la pregunta. Where are you and your friend? ¿Dónde estás tú y tu amiga? Ahora será que podemos hacer una contracción con estas dos palabras? Y la respuesta es no. Prohibido. Absolutamente no. Y si la pregunta es con you, pero you en plural, ¿con qué respondemos? Veamos la combinación. Si la pregunta es con you, pero you en plural, la respuesta es con we. Y para we, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Are. Ahora completemos usando el lugar. We are in the restaurant. Nosotros estamos en el restaurante. Contraction. Hagamos una contracción. Vamos a borrar la A y agregamos apostrophe. We are. We are in the restaurant. Where are you and your friend? We are in the restaurant. ¿Dónde estás tú y tu amiga? Nosotros estamos en el restaurante. Date cuenta que la persona que hace la pregunta no es la misma que responde. Y por eso es al estilo conversación. Please. Hospital. 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 Hagamos la pregunta usando I. I. Where. Para I, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Am. Completemos usando el subject pronoun. Where am I? ¿Dónde estoy yo? Estoy perdido. Estoy confundido. Where am I? ¿Será que aquí podemos hacer una contracción? Y la respuesta es no. Con where is, sí, sí se puede hacer una contracción. Pero con where am, no, imposible, prohibido. Y si la pregunta es con I, ¿con qué respondemos? Veamos la combinación. Si la pregunta es con I, la respuesta es con you, pero you en singular. You. Y para you, ¿cuál es la forma del verb to be? Are. Completemos la oración con el lugar. You are in the hospital. Tú estás en el hospital. Usted está en el hospital. Contraction. Unamos estas dos palabras. Fácil. Solo borramos la A y agregamos apostrophe. Y ya quedan las palabras unidas. You're in the hospital. Where am I? You're in the hospital. ¿Dónde estoy yo? Tú estás en el hospital. Usted está en el hospital. Where am I? You're in the hospital. Nota que la persona que hace la pregunta no es la misma que la que responde. Y por eso está al estilo conversación. Place. Post office. Oficina postal. Oficina de correos. Post office. Post office. Hagamos la pregunta usando Mr. and Mrs. Taylor. Antes de empezar, tenemos que definir esto. ¿Cómo podemos sustituir Mr. and Mrs. Taylor con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo al señor y a la señora Taylor, es decir, ellos, entonces usamos ellos, 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 ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Are. Completemos la pregunta. ¿Dónde están el señor y la señora Taylor? ¿Será que podemos usar una contracción uniendo estas dos palabras? Y la respuesta es no. Con where are no se pueden hacer contracciones. Y si la pregunta es con they, ¿con qué respondemos? Veamos la combinación. Es lo mismo. Si la pregunta es con they, la respuesta también. They. Y para they, ¿cuál es la forma del verb to be? Are. Completemos usando el lugar. They are in the post office. Ellos están en la oficina postal. Contraction. Hagamos una contracción uniendo estas dos palabras. Fácil. De primero, borramos la A y luego agregamos apostrophe. ¡Listo! Ya las palabras quedan unidas. They're in the post office. Where are Mr. and Mrs. Taylor? They're in the post office. ¿Dónde están el señor y la señora Taylor? Ellos están en la oficina postal. Place. Bakery. Pastelería. Panadería. Bakery. Bakery. Hagamos la pregunta usando you. Pero esto es muy importante. Aquí tenemos a una sola persona. Entonces es you en singular. You in singular. Esto es muy importante para saber cómo hacer la pregunta y la respuesta. Where. Para you, en singular, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Recuerda que no importa si es en plural o en singular, cuando se trata de you, siempre usamos are. You. Where are you? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está usted? Where are you? Contraction. ¿Será que aquí podemos hacer una contracción? Y ya sabes la respuesta. No. Imposible. No se puede hacer una contracción con where are. Y si la pregunta es con you en singular, ¿con qué podemos responder? Veamos la combinación. If the question is with you in singular, the answer is with I. Si la pregunta es con you, pero you en singular, entonces respondemos con I. Y para I, ¿cuál es la forma del verb to be? Am. Completemos usando el lugar. I am in the bakery. Yo estoy en la panadería. Contraction. Unamos estas dos palabras. Paso número uno, quitamos la A y luego agregamos apostrophe. I'm. I'm in the bakery. Where are you? I'm in the bakery. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está usted? Yo estoy en la panadería. Where are you? I'm in the bakery. Place. Hotel. 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 A pesar de que la escritura es igual en español y en inglés, la pronunciación es diferente. Hotel. 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 Hagamos la pregunta usando Mrs. Jones. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a la señora Jones, es decir, ella, entonces usamos she. Con esto ya podemos hacer la pregunta y la respuesta. Where. Where. Para she, ¿cuál es la forma del verb to be? Is. Where is Mrs. Jones? Jones. ¿Dónde está la señora Jones? Contraction. ¿Aquí podemos hacer una contracción? Y la respuesta es sí. Quitamos la i y agregamos apostrophe. Where's. Where's Mrs. Jones? Jones. Y si la pregunta es con she, ¿con qué respondemos? Veamos la combinación. Es lo mismo. La pregunta y la respuesta es con she. Y para she, ¿cuál es la forma del verb to be? Is. Is. Ahora necesitamos el lugar. She is in the hotel. Ella está en el hotel. Ahora hagamos una contracción uniendo estas dos palabras. Paso número uno, quitamos la i y luego agregamos apostrophe. She's in the hotel. Where's Mrs. Jones? Jones. She's in the hotel. ¿Dónde está la señora Jones? Ella está en el hotel. Where's Mrs. Jones? She's in the hotel. Para terminar con esta lección, analiza la pregunta y la respuesta. Y encuentra el error. Aquí hay algo que no está bien. ¿Qué es? Escríbelo en los comentarios que están aquí abajo. Y al verlo, me voy a poder dar cuenta que tú sí terminaste con la lección de hoy. Y voy a poder reconocer tu esfuerzo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.